Todo es como de albur, ¿no? Todos los nombres de los panes, güey, se prestan para el albur, güey. El... ¿Cuál va a traer? El bizcocho, güey. ¿Qué más? El ojo de pancha. El virote. El virote, güey. Las teleras. Me echan las teleras. La chilindrina. La chilindrina. ¡Chupas! Se ha hecho... Tu compras que no sabe alburear, güey. ¿Qué pasó, mi chilindrina? ¿Me prestas? ¡Qué molás! ¡Amanita, qué tranza! Bienvenidos a un videazo más. Hoy vamos a traerles un enfrentamiento que va a estar perroncísimo. Bienvenidos a estos versus que tanto le gustan a la bandita, color molcajete. Hoy vamos a enfrentar y a descubrir cuál de estos panes son los mejores del mercado. De este lado tenemos a los ya clásicos que venden en todas las tiendas, en supermercados. En todos lados los puedes encontrar. El pan de bimbo, mi mai. Y lo tenemos aquí. Y de este lado también tenemos otros panes que podemos encontrar en cualquier lugar. El de panadería casera, mi mai. Así que hoy les vamos a decir, bandita, cuál de todos estos panes sabe más chingón, cuánto cuesta cada uno, cuál es de mejor calidad. No se pierdan este videazo y comparemos juntos cuál es el pan que le apesta más el cabeza de mantecada, ¿sí? A bimbo o a los caseros. Antes de empezar con la tragadera, mi gente, déjenme invitarlos a los próximos shows que vamos a tener en esta gira nacional que estamos llevando con certificado de humildad, bandita. La fecha más cercana es la despuesito del especial, mi mai. Nos vamos a Guadalajara, Jalisco. Ahí vamos a estar este viernes, 22 de julio, mi mai. Ahí nos vamos a encontrar en el show más grande que vamos a tener en la gira nacional. Después vamos a ir el domingo 24 a Morelia, Michoacán, al mismo lugar que fuimos hace un año, el Café del Olmo. Queremos llenarlo igualito que la vez pasada. La vamos a pasar todavía más chingón, mi gente. Y después nos vamos a ir a Culiacán, Sinaloa. El 29 de julio vamos a estar con los culichis. Échenle ganas, ¿eh? Porque nos faltan algunos boletitos para llenar. Ahí los quiero ver, cabrones. Todos los links están aquí en la descripción para que le piquen y compren sus boletazos. Y en agosto también nos esperan bastantes fechas. Vamos a estar visitando Ciudad Juárez, Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Cuernavaca, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey. Ahí queremos ver todos esos lugares bien llenos, como hasta ahorita nos han acompañado en esta gira con certificado de humildad. La última vez que vamos a sacar este show, la última vez que lo vamos a decir en vivo antes de que se suba el especial de comedia a nuestro canal de YouTube. Así que bandita, acompáñenos. ¿Qué esperan? Todos los links están aquí y no hay pretexto para pasar una noche juntos echando el cotorreo, el pisto y la carcajada, bandita. Y ahora sí, bandita, vamos a darle de lleno a esta probadera de panecillos. Joder, joder. También nos vemos en Cádiz, en Málaga y en Madrid en el mes de septiembre. Joder, tío, vamos. ¡Coño! Y ya vamos a compararlas de una vez, vamos a enfrentarlas. ¿Cuál iniciamos, mis santos? La concha. ¿Con la conchita? Vamos a darle aquí a la conchita de Bimbo, mi mai. Que aquí, como dice, 2 por 15 pechareques es lo que te la dan. Tiene sus 3 sellotes, exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. La verdad no están tan manchadas, casi todos los productos de Bimbo están caros, pero este siento que está regular son, güey. Y del otro lado, aquí está la concha, la clásica, mi mai. Una conchita clásica que te venden ahí en la panadería Doña Nora. Esta conchita que está imperfecta, mi mai. Como que aquí le empezaron a echar bastante, bastante... ¿Cómo se llama esa parte de arriba, güey, de las conchas, güey? ¿Qué es la... Es vainilla. Como vainillita, güey. Y ya aquí poco a poco le van echando menos ganas, se va difuminando, güey. Pero aún así, huele y al parecer debe saber muy chingón. Vamos a probarlas. Esta costó a 9 pechareques, mi mai. 9 pechareques. Si vinieran 2 por 1, como aquí, serían 18 barros. Pero déjate comparar el tamaño, mi mai. A ver qué está. Aquí está esta conchita de bimbo y la concha de pan. Nada más si son como 2, ¿no, güey? ¿Tú qué disfrutas? ¿La concha estrecha o la concha amplia, mi santos? La estrecha. ¿La estrecha es más de concha estrecha? Mira, que pongan, las dos se me hacen agua la boca, mira. Las dos se ven chidas, nada más que esta concha me da mucho que pensar, eh. Se ve como un pan de esos de hamburguesa, güey, que nada más le ponen encima como el sabor de vainilla, güey. Y esta se ve un pancito más mejor hecho, ¿no? Como una hojadrita, mi mamá, ya mejor tamaño, güey. Vamos a probarla, a ver cuál es la más perrona. Sí, la de bimbo o la de la panadería. No sabe si, ¿verdad? Neto, es muy simplona, güey. Sí, yo me acuerdo cuánto se llama es verga, güey. Así, neto, así sabe como un pan así normal, güey, como de hamburguesa, nada más con de vainilla, güey. Neto, no se me hizo tan chévere. Y vamos a probar la de vainillita de la panadería. Mamá, está bien chavocha, qué rica concha, güey. Un pan, como se puede ver aquí, bandita, un pan más bofo, más inflado, pero que te hace apreciar más el sabor del dulce, mientras que este, la neta, sí se ve bien retacado, güey, se ve pura masa, güey, nada más hay pura harina, no sé qué sea. Pues esta concha así, me volvió loco, que no se vuelve todo loco por una buena concha, mis andos. Hasta ahorita, el punto se lo doy, sin pensarlo, a la conchita de panadería, güey. Está muy chingona. ¿Qué es problema? No sé si hiciera algo ¿Están grabando este video? Ustedes no saben, pero el santo está grabando este videito de siñera, ¿eh? De lo que están perdiendo, chicas, es de ver este, este cuerpazo del Santos, güey. Ah, güey, usan siñerita, mis Santos, qué, güey. Y ahora sí, vámonos al siguiente, mis Santos, ¿cuál? La rebanadita. Ah, güey, o la rebanada. Aquí está el enfrentamiento de estas dos, la rebanada de bimbo, la de clásica, el pan con más certificado de humildad de esta marca y del otro lado, la rebanada clásica, que se ve, mira, desde aquí se ve una chulada, güey. Una mera chuleta, güey. Vamos a probarlos, a ver qué pedo. Vamos a traer una y te ensuaron los pezones, así, bajadito, y te ensuaron los pezones, güey. Que no te van a dar una pezón. Se ve así, que no, así como de espalditas. Aquí tenemos estas dos, bandita, estas rebanadas de bimbo que nos costaron a siete pechereques y la rebanada de panadería que nos costó a nueve pechereques. Estas tienen el mismo nombre, pero sí son muy distintas. La rebanada de pan mismo siempre la han vendido así en pan tostado. No es otra cosa más que pan tostado que es como como que chantilly, crema, algo, ¿no? Crema batida, un pedo así, güey. Y esta que es lo mismo, pero con un pan más blandito. Miren nada más. Suavecito, güey. Todo bien suavecito, güey. Aquí podemos ver que el producto de bimbo tiene tres sellotes, exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas y contiene 55 gramos. Mientras que este, a ver, vamos a empezar aquí. Este tiene, está ahí alrededor de los 53 gramos, 52 gramos más o menos. Si no me equivoco, 52 gramos tiene. Vamos a probarlos para ver cuál es más chingón. De las comparaciones que tenemos ahorita, siento que es el pan más distinto. Cambia bastante la presentación, pero ya van al mismo nombre. Hay que compararlos y a ver cuál receta está más chida, si la de pan tostado de bimbo o la de pan normal de la panadería Mimay. Aquí está la rebanada por la mitad. Ponme la rebanada por la mitad. Vamos, vamos, güey. La verdad no está mala rebanada, güey. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta? El que más tiene certificado de humildad de todos los panes, 7 baros, güey. Y es el desayuno por excelencia de muchos mexicanos. ¿Cuántos señores no has visto que o se van a la tienda y se compran su rebanada y una cocona, güey? O su rebanada, ya que ahí siempre va acompañada de una red cola, güey, porque con lo de la coca es lo de dos rebanadas. Es una red, tu rebanadita, papi, y con eso, güey, para aguantar todo el desayuno, mi madre. Ahora vamos a compararla con la rebanada de la panadería. Está bien chido este pedo, güey. La neta, no tiene comparación lo que le ponen acá arriba en esto, güey, con lo de la rebanada. Lo de la rebanada es algo bien básico y aquí se sabe a mantequilla, se sabe como a crema, güey. Le echan su azuquita, sí te voy a cocinar más diabetes, ¿no? Que este. Le echan su azuquita, güey. El pan está riquísimo, bien suavecito, no mames, güey. Esta rebanada la neta siento que sí es la mera chuleta, eh. Ni pedo, güey, aunque está un poquito dos pesos más cara, pero sí le voy a dar el... En cuanto a sabor se lo lleva de calle, güey, a la de rebanada de bimbo, güey. Pero lo que sí me late es que esta sí está vara, güey. Como un empate, ¿no? Un empatecito, güey. Sí, solo por eso, nada, porque está vara la rebanada, güey, y porque está llenadora, güey, porque esta sí te echas como si te echaras un sándwich, mi madre. ¿Cuál le damos, cuál le damos, mi May? Al cuernito. ¿El cuernito? Los que te ponen, mis santos, los que te ponen bien hambriento. Aquí están, este cuernito, el clásico cuernito de panadería contra los cuernitos de tía Rosa, mi May. Estos cuernófonos nos los dieron a 15 pechoreques, 15 baros, tampoco está tan manchado, güey, viene el paquetito con dos, y este nos lo dieron a ocho pechoreques. Está, digamos que si este trajera dos, estaría un peso más caro que esta bolsita, pero igual el tamaño hay que compararlo para que vean cuál está más perrón. La comparación de los dos tamaños, este es el de tía Rosa y este es el de la panadería. Se siente un poco más pesado este, que está chiquillo, me siento un poquito más pesado, se ve menos bofo que este. Ahora hay que probar el nivel de bofets, mira, ahí todo este, está listo. A ver, luego se infla, May. Y hay que medir el nivel de bofets de este. No, si se queda. Más o menos. Más o menos, ¿no? Este se infló un poquito más, el de tía Rosa, vamos a probarlo, a ver cuál está más chingón de mis andoces. Cala, mi madre, la decepción, Para que se den una idea, ¿alguna vez, alguna vez han probado un calchatín, ¿verdad? No, mames, yo creo que andan lo mismo. La neta no tiene nada de sabor esta madre, güey. Siento que todos lo hacen con el mismo pan, güey. Nada, lo cortan para concha y te sabe a lo mismo de esta madre, güey. No, no está nada chido, güey, la neta. Y la tía Rosa, yo me acuerdo que no habrán cambiado como la receta, yo me acuerdo que antes sabían bien verga todos esos panes, güey. Igual yo me acuerdo, ahorita vamos a probar estas, pero yo me acuerdo que antes sabían más chingonas, güey, las donas azucaradas que ahorita, güey, ya como que saben más serisotas, güey. Pero vamos a probar acá con la comparación de la panadería, ¿qué tal está este cuerno, ¿no? No, no es por nada, pero sí, sí está bien verga, güey. Mira, aquí el hombre desnudo que está atrás de la cámara no quiere pasar, pero mi pap, te echas una cata de cuernitos, güey, ¿tú crees? Mira, está desnuda, pero es que lo pongo. ¿Tú crees experto en cuernos, mi pap, ya te los han puesto varias veces? Aseñorad, ven, aseñorad mientras comes, mi pap. Sí, Voy a probar este, güey. Sigue como se va a la mantequilla. Sí, está bien chido, voy a probar este. Sin pedos, le vas a cerrar a este, güey. La neta, güey, aquí ya tenemos otro hombre de buen diente que le sabe a esto de los panes y ya los dos coincidimos en que el de panadería se lleva de calle a esta madre. No sabe a ni madre, güey. Este necesita ya de abrirle, echarle mantequillita o jamón o algo así para que sepa bien, güey. Sabe bien culero, la neta, este sí es el más culero de los que he probado hasta ahorita. El cuernito de tía Rosa, la neta, tía Rosa, usted ya cocina para la verga, ya retírese, tía Rosa, ya hay un momento en que ya se tiene que retirar, señora, ya por más que usted sienta que cocina rico, güey, que le está rifando, ya hay momentos en que no, ya se quedó atrapado en su época, ya no rifa. Ahorita lo doy, son las panaderías doña Yolis, ¿no? ¿Con cuál otra le seguimos, mis santos? Con la donita. ¿La donita? Ah, ¿me gusta? Sí, está bien chida, la donita, hecha hasta el momento, mis santos, ¿eh? Y del otro lado tenemos, bandita, nuestras donitas azucaradas de bimbo, las famosísimas donas que igual tienen sus tres sellotes, los mismos, exceso de azúcar, de calorías y de grasas saturadas, esta trae seis piezas pero muy chiquillas, mi may, esta tiene un precio de veinte pesos con cincuenta centavos, mi may, veinte cincuenta, están estas donas de bimbo, y del otro lado tenemos la clásica dona de panadería que cuesta, ah, esta sí fue el más caro de los que compramos, güey, quince pechareques, güey, quince pechareques cada dona, vamos a ver si, así como cuesta, sabe de sabrosa, disfrutemos de las donitas bimbo y de la donita de panadería, mi may, no mames, este no trae nada de azúcar, ya, no le echan ni más, ves, güey, esta pinche miserable, güey, no trae nada, nada de azúcar, mi may, vean, está toda secota, mi may, así parece un fundillito, ¿no? si ves, no me chupas, te extraño, paps, vuelve a casa, paps, te extraño, me voy a echar como los rucos, me voy a echar como mis tíos, pero no, esos ya no son lo mismo que eran, antes, antes sabían distinto, antes eran otras cosas, esas donas bimbo, güey, me acuerdo que, sin pedos el paquetito de cuatro que te vendían, güey, me lo acababa sin broncas, güey, se veía muy chido, no, ya no sabe a ni madre, es esto, para empezar, vean algo que sí tiene azúcar, y las que hacen llamar donas azucaradas, ya no tienen ni madres, ya no tienen nada, nada, nada del sabor que deberían tener, y aún así tienen sus tres sellotes, mi may, sus tres sellotes, ahora vamos a probar la dona clásica de panadería, mi may. No, no está fea, pero tampoco está tan chida, igual que aunque estaba pura azúcar, lo pendejo, güey, y este azúcar se ve bien, este, bien cristalina, ¿no, güey? como que te aparece sal esta mano, un día con rujo leche, sal a todas las dunas, de broma, un panadero, güey, güey, si tú eres panadero, si tú eres amigo panadero, te reto un día, güey, una de todas las dunas que saques, una de chale sal, güey, estaría bien merga, güey, y nos mandas video, güey, nos mandas video, no, mira, güey, y una de broma, ya si la prueba no se las cobra, güey, es que esa va por mi cuenta, güey, ay, güey, pues creo que con sal sabría mejor que esta mamada, las dos están culeras, la neta, esta también está cara, güey, hay que decirlo, la de panadería también nos la dieron cara, no sé, en su casa, alrededor de qué precio anda la dona, ustedes jefa, ¿a cuánto da la dona? Usted diga, póngale precio, y aquí vemos si nos conviene o no, pero aquí, la neta, nos la dieron bien cara, güey, y estas 20 con 6 donas, saben, no, saben culerísimas, saben horribles, güey, saben a culo, pero no, el culo sabe, bueno, esta mamada es una chingadera que no, no les recomiendo para nada probar a ustedes, güey, un empate de que las dos están culeras, también se valen, un empate, ninguna nos latió, pues, después de un medio mal sabor de boca, porque ha habido varios que no están tan chidos, la neta, hasta ahorita bimbo, pura decepción, puro pan culero, y aún así es el que más se ven en todos lados, habría que saque una competencia chida, para bimbo, está bien caro, está bien caro, cada una de estas donitas está de salir como a unos 3.50, 4 baros, está mini, güey, y nada, sabe bien horrible, güey, no, man, chito, ahora, con cuál le damos, mis santos, cuál de estos panecitos, la mantecadita, la mantecadita aquí, la mantecada de forme de la panadería, contra la mantecada de bimbo, la ya clásica, que contiene 6 piezas otras, esta mantecada de bimbo, sabor vainilla, tiene igual sus 3 sellos, exceso de calorías, de azúcares, y grasas saturadas, estas tienen un precio de 25 pechereques, con 50 centavos, mi man, estas yo también acostumbraba a comerlas mucho, cuando iba a la secu, güey, mira mi señorito, ¿todavía siguen estas? ¿siguen sabiendo chidas? ¿cuándo tiene que comprarse unas, mi man? Es que era como una de añito, una de añito, sí, debe tener la misma, la misma fórmula, a ver, agárrate una, mis santos una vez, el hombre desnudo, te censura esa azúbre, esa mis santos, que censuras la ubre, mi man, ahí está, que agarramos esta mantecadita, comparándola con la mantecada de panadería, el tamaño, si le lleva el doble, triple más o menos, pero vamos a ver, en cuanto a sabor, cuál está más perrón, mi man, esta está, lo que me late, es que esta, el clásico papelito rojo, güey, eso es lo que le da el toquesote, pan bien mexicano, güey, está bien chingón esta, y nos costó, ah, nueve pechereques, nueve pesitos, mi man, la verdad está muy chido, vamos a probarlas, primero hay que iniciarle con la de bimbo, es el primero, hasta ahorita que he probado, bueno, el bimbo, está muy chido, el pan por dentro, está suavecito, o sea, bien perrón, güey, ay, güey, qué buen pan, ese chiste, si se me antoja hasta como un vasito acá, de chocomil, mi man, y de este lado tenemos, la mantecadita de papel rojo, la ya clásica, de panadería, vamos a disfrutarla, mi man, todos conocemos una añora, güey, que se pone sus pantas, y se dale como mantecadita, güey, que se pone sus leggings, bien pinches ajustados, güey, y nada, hasta arriba se desborda, así como mantecadita, mi man, aquí tenemos esta, esta muy chida, el sabor es muy bueno, me da un toque como naranjoso, mi man, tiene un saborcito a naranja, pero esa sí, no mames, güey, está buena, sigue estando buena la mantecada, de vainilla, a mí las dos se me hicieron chidas, güey, no es por empate, mi man, este es empate, pero la neta, empate del bueno, no que los otros que estaban culeras, es empate de que las dos están chidas, mi man, mira, vamos a darlo, vamos por el último, mis santos, ¿quieres ver gansito de panadería, o quieres ver gansito de marinela? De los dos, yo estoy bien lleno de imá, y vamos a darle al último, que es el gansito, la misma amada, sus tres excesos de calorías, de azúcar y de grasas saturadas, un pastelito relleno de mermelada, y crema batida, aquí está nuestro delicioso gansito, ajale, este sí está parecido, y del otro lado tenemos al gansito pirata, gansito fake, igual con su papelito rojo, y me voy a darle la distinción, si no tuviera papel, si no sabes cuál es cuál, ahora vamos a destaparlos, a ver qué pedo, este es nada más porque se ve más generoso, ¿no? Sí. Pues están chidos, la neta, los dos están buenos, vamos a probarlos, a ver cuál está más, perdón, si el gansito de marinela, o el gansito de pastelerías, Don Ramiro, ajale, vamos a iniciarle con el de marinela, estoy bien lleno, pero sí le entramos a este gansito, ¿no? No está mal, no está mal, mi madre, ahora vamos a probar la receta casera, a ver qué tal le quedó aquí a la pastelería de barrio, se siente más pesadito, güey, más grueso, por fuera se ve más chingón, y vamos a ver qué tal sabe, ¿no? No me sube tan chido este, ¿no? De casero, güey, como muy empalagoso, a ver, le desnudoso, a ver, dale el chido, para que tengas fresco aquí el sabor, mi madre, si está chido el gansito, ¿verdad? El real, güey, sí, creo que sí, coincidimos en esta decisión, el gansito original, sí, está más chido que el gansito fake, es que creo que estos güeyes, sí serán creadores del gansito, güey, porque todos los demás panes son panes ya que existían hace chingos de años, güey, panes tradicionales mexicanos, y llegaron a estos güeyes a apropiarse, güey, el casero sí sabe muy, no está feo, güey, no sabe mal, pero lado de este sí la rifa más, está rafado, así que, es el último punto, se lo lleva, el gansito, y ya vamos a la decisión final, mis santos, porque yo estoy bastante lleno, mi madre, ay güey, no manches, después de esto, mis santos, ya, ahorita viene una vez, este, la mesa reñoña, mis santos, una mesa reñoña, una paja, y no manches, a dormir como Dios mala, güey, mi madre, al resultado final, de este bonito versus, entre los panes más famosos de México, que son los de bimbo, todos los panecillos que venden en las tiendas, supermercados, misceláneas, en cualquier perro al lado nos venden estos panes, contra las panaderías, que seguramente hay una por tu casa, una panadería que venda panes muy ricos, que esos abundan, en México hay harta variedad de panes, güey, hay un chingo de variedad que puedes elegir, todo es como de albur, todos los nombres de los panes, se prestan para el albur, el bizcocho, el ojo de pancha, el virote, las teleras, la chilindrina, la chilindrina, chupas, tu compel que no sabe alburier, que pasó mi chilindrina, me prestas, muy buenos panes, que nombres tan bonitos, le ponen aquí a los mexicanos, a los panes, mexicano hasta el tope, fuese mexicano, fuese mexicano hasta el tope, ahora si, vamos a darle, al resultado final, de este, de esta tragazón, y decidamos juntos, cual fue, la mejor panadería, en este enfrentamiento, la decisión final, por un voto, se lleva la victoria, la, la panadería, panadería casera, mi maiz, consuman mexicano, consuman local, la panadería casera, es la mera chingona, eh, todo muy chido, a todos nos latió más, solo, excepción de la, algancito y la mantejada, que ahí se fueron, wey, pero todo lo demás, está perroncísimo, wey, gracias bandita, por llegar hasta el final, de este video, eh, si llegaron hasta el final, vamos a poner este, hashtag, pues la moraleja, que nos llevamos, consumen local, hashtag, consumen local, mi gente, y ahí a todos los que, pongan ese hashtag, nosotros les vamos a estar dando corazón, como forma de agradecimiento, de saber que llegaron hasta el final, y vieron completo este video bandita, muchísimas gracias por apoyarnos, gracias por comentar, gracias por dejar su like, suscríbanse, porque cada vez estamos más cerca, del medio millón bandita, ya cada vez estamos más cerca, de estrenar nuestro especial de comedia, y también les dejo aquí, todas mis redes sociales, estrenamos en Instagram, como Iztaparrasta, aquí en YouTube, obviamente, como Lalo Elizalaras, Facebook, como Iztaparrasta, y también estamos en TikTok, llamenme, TikTok, como el Iztaparrasta, el Iztaparrasta, ahí estamos, ahí estamos ya subiendo, algo de contenido, y a partir de estos días, vamos a empezar a subir, contenido diario, de todo, clips, videos nuevos, cosas exclusivas, que solo serán para TikTok, ahí van a estar viendo de todo, para que nos empiecen a seguir por allá, y si nos empiezan a seguir, igual coméntenme bandita, y nosotros se los vamos a agradecer, machismo y gente, aquí en los links, están todas las redes sociales, para que nada, si son bien huevones, nada más le piquen, y ahora le los manda directos, para que no me busquen bandita, nosotros ahí nos vemos, y ustedes ya se la saben, aparte de consumir local, siganle echando el certificado de humildad, mis maiz, vayan a los shows, acompaños a todos lados, y si quieren seguir viendo un maratón de estos videos, aquí les dejo otros dos, otros dos versos, mis santos, como ves, para que se rifen varios videitos, aquí la banda, cuídense de mucho, y nos vemos la próxima, y nos vemos la próxima.